¿Cómo vamos a tener respeto si miras lo que está haciendo? Si aquí no hay plan regulador. Todo lo que usted ve la vista. 600 metros de playa tengo yo aquí. Es más, me dieron un permiso de construcción por esta construcción que vemos acá. No, no está haciendo su trabajo bien. Esto está generando escombro. Alcalde, preocúpese de arreglar las calles. Preocúpese de arreglar la comuna, no de desarmar casa. Entienda que usted tiene que hacer su trabajo bien. 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 No, no está haciendo su trabajo bien. Esto está generando escombro. Está generando desastre. Está generando basura. La inmaculación. La inmaculación. La inmaculación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.